miren que hermoso, ahí hay agua, miren, ay no, hasta ganas de bajar aquí tengo que irme a bañar allá pero no puedo bajar aquí, pienso yo que por allá se debe poder, no, porque es subida, miren, son subidas que hay y no puedo bajar, así es que ni modo, me toca estar viendo desde acá, pero miren que lindo, ese es agua que hay eso es agua, está bien bonito vean, la gente baja por aquí, este lado de aquí miren creo que no puedo, porque yo ando la silla de ruedas, que está por allá, allá está mi silla de ruedas, miren, por ahí si le alcanzan a ver, pero ¡Gracias!